Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir Andamos en la boda, en la boda chela Andamos en la boda, en la boda chela Andamos en la boda, en la boda chela Andamos en la boda y ya me amaneció Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, provócame, provócame A ver, atrévete, provócame A mí, acércate, provócame